¿Qué tal amigos de Noticias Generaciones? Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro reporte, otro día más. Señoras y señores, estamos contentos de estar aquí con ustedes, de estar otro día más. Y comenzamos inmediatamente. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Dime. Comenzamos inmediatamente dándole las gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida, por la oportunidad que nos da de poder respirar, por la oportunidad de poder decir ¡Estamos vivos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Es bueno que podamos tener esta gran oportunidad de poder estar aquí, de poder respirar, de poder mirar las cosas, los que no ven, ¿verdad? De poder sentir las cosas. Y sobre todo eso, lo que nos dice a nosotros es que estamos vivos, estamos vivos. No importa qué, no importa las cartas que estén llegando a la casa durante estos días, no importa los que nos estén llamando por teléfono para presionarnos, no importa qué. Lo importante es que nosotros podemos decir ¡Estamos vivos! ¡Ahí es! Bueno, señoras y señores, estamos listos para... ¡Miren esto! ¡Miren qué bonito! Hay una porción bíblica que dice, Jesús, dejen los niños que vengan a mí, no se los impidan porque el reino de Dios es de ellos. Para que ustedes vean, a veces nosotros tenemos que ser como niños, comportarnos como niños. ¿Qué sucede? Cuando nosotros decimos que debemos de ser como niños, mucha gente dice, ¡Ah, mira, no tiene capacidad, no ha crecido, sigue siendo un ignorante! Eso es lo que tienden a decir. Sin embargo, cuando tenemos mentalidad de niños, es una mentalidad de no hacer daño, de vivir feliz, de no preocuparnos por cosas que no tienen importancia, sino disfrutar el momento y el día. Así son los niños. Así que, de vez en cuando, hay que ser como niños. Estamos listos, señoras y señores, a esta hora para comenzar con las noticias, pero antes les pido a ustedes en YouTube y en Facebook, por favor, escríbanos por ahí, escriban en este momento, díganos, estoy aquí, estoy con ustedes, estoy presente. Saludos, Ray, saludos, Carlos, estoy desde tal ciudad. Ahora, escríbanos porque a nosotros nos hace ilusión saludarlos todos los días. Ahí estamos. Bueno, señoras y señores, ya estamos listos para dar un recorrido completo por algunos de los lugares más importantes y algunas de las noticias que, como siempre, cubrimos para ustedes en toda esta red de noticias que se llama Noticias Generación News. Vamos a ir al mapa del coronavirus a conocer específicamente los casos que se están dando a última hora de, a primera hora del día, los casos que se han reportado en diferentes partes del mundo. Comenzamos inmediatamente con el mapa. Hay 15 millones 247 mil personas que se han llegado a contagiar durante este tiempo en el coronavirus. El estado de Florida marca 379 mil personas, personas, debo decir. Creo que dije dólares en algún. Es que tengo los dólares en la mente, pero personas. Bueno, 4 millones 38 mil contagios en Estados Unidos que se han dado durante todo este tiempo. El primer estado. Miren esto, señoras y señores, el primer estado ya ha dejado de ser Nueva York, California. Se ha colocado como el primer estado. 413 mil 576 es el estado con más contagios en Estados Unidos. Miren la gráfica aquí para que ustedes vean el crecimiento. Ahí está. Miren la gráfica. El crecimiento que ha tenido California. Vamos a ver en Estados Unidos también a New York para ver esta misma gráfica que es el segundo. El segundo en este momento por mil casos ya. Miren la gráfica de New York como ha ido bajando. Miren aquí, bajando. La gráfica de New York. Y luego vamos a ver la gráfica de Florida. Es el tercer lugar. Florida. La gráfica de Florida también marca crecimiento. Miren aquí. Ahí ustedes venciendo Miami-Dade el lugar de más casos con 92 mil 345. Miami-Dade tiene más que Miami-Dade, para que ustedes sepan, tiene más casos que Luisiana, por ejemplo, que Tennessee, que Michigan, que Maryland completo, que el estado completo. O sea, Miami-Dade está en esa situación. Ya ustedes saben, esa es la noticia hoy que en este día podemos reportar. California ya ha pasado a New York en la cantidad de contagios del COVID-19 que se han estado dando durante los últimos días. Y eso es una situación que tiene bien preocupado a las autoridades en California por lo que representa de todo este aumento que se ha estado dando allí. Particularmente hablando de esas noticias, lo que dicen las autoridades es que en un solo día, en un solo día, el estado de California reportó casi 13 mil casos, según se indica. Vamos a ver el reporte que nos traen en este momento para nosotros desde la redacción de noticias. California se ha convertido en el estado con más casos de coronavirus en el país, tras un nuevo récord de casi 13 mil contagiados en el último día, con lo cual acumula a más de 413 mil infectados. La cifra lo pone por encima de Nueva York, que hasta hace poco era el epicentro de la pandemia. Carla Mezola está ahora con nosotros con los últimos datos. Carla, adelante. Buenas tardes. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los expertos de salud pública ya le habían advertido que probablemente estaríamos viendo más hospitalizaciones y muertes de dos a cuatro semanas, luego de que miles y miles de personas resultaran positivas a la prueba del COVID-19. Y es precisamente el panorama que estamos viendo en estos momentos. Las últimas 24 horas han sido críticas en el país. Este martes se registraron más de mil muertes por coronavirus, el número más alto en lo que va de julio. Texas, Florida y California reportan más contagios diarios, así como más fallecimientos en esta última semana. Los mayores de 65 años son las principales víctimas, según datos del CDC. Fue muy triste porque falleció sola. Arturo conoce de cerca ese dolor de perder a un familiar por el COVID-19. Antes de que su tía Janet Santos, de 42 años, falleciera en mayo en Carolina del Norte, dejó este mensaje para quienes dudaran del virus. Esto no es un juego. Hay que tomar muchas precauciones. Enfrentó al coronavirus como muchos, aislada en una carpa fuera de su casa para no contagiar a su familia. Sin embargo, su hija, Flor, embarazada de seis meses, también lo tenía, así como su esposo. Tomábamos supuestamente todas las precauciones, pero aún así pasó y era algo que yo no me esperaba, sobre todo porque estoy embarazada. Pudieron superar el virus, pero no la muerte de Janet. Hasta que no pase un miembro de la familia cercano, es cuando empezamos a creer. Los contagios, hospitalizaciones y muertes en aumento preocupan a los médicos. Es una barbaridad de casos que me da mucho temor no tener camas para personas que la necesitan, no tener medicamentos. Ante esto, más estados se están uniendo al uso obligatorio de mascarilla para evitar contagios, entre ellos Washington, D.C., Baltimore y Ohio. Bueno, qué triste, verdaderamente qué triste, qué triste eso. Bueno, señoras y señores, también otras noticias que se están dando durante el día de hoy. La triste noticia de una familia en Texas. Dos menores que perdieron, que perdieron a sus padres, es lo que se ha estado reportando, pero también en otras noticias que se ha estado dando, se habla sobre la familia o esta familia de estos niños que también murieron, víctimas del COVID-19. Dos niños, como hemos dicho, quedaron huérfanos por el asunto del COVID-19. Una pareja latina muere y los dejaron a ellos huérfanos. Veamos la noticia que también reporta o reportaba Telemundo en las últimas horas sobre esta triste realidad en Houston, Texas, como hemos reportado y pues lamentable. En Houston, la tragedia es doble. Naomi Esquivel y Carlos García murieron por coronavirus y dejaron huérfanos a sus dos hijos de 11 y 14 años de edad. La primera en morir fue Naomi, de 39 años, quien padecía del hígado y la llevaban a un tratamiento del hospital. En total, cinco familiares se contagiaron del terrible coronavirus, pero la primera en caer fue Naomi. No supimos ni dónde nos contagiamos porque en su trabajo hubo contagio, en el trabajo mío también hubo contagio, en el trabajo de mi yerno también hubo contagio y yo acompañaba a mi hija al hospital cada vez que la ponían. La mamá de Naomi, envuelta en su dolor, dice que jamás imaginó estas pérdidas y más aún cuando saben que murieron en soledad. Lo que más nos duele es que murieron solos por causa del COVID. Mi hija tan siquiera tuvimos la dicha de despedirla por teléfono, entregársela al señor y decirle que la amábamos y todo, mientras ella estaba falleciendo. Pero mi yerno no alcanzamos, mi yerno murió solo. Me pueden llevar para el hospital. Jacobo Mendoza, hermano de Naomi, contó a Noticias Telemundo que Carlos García murió por falta de oxígeno. Lo encontraron solo, tirado en el suelo, hace cinco días cuando murió. Cuando llegó la ambulancia para recogerlo, eso fue algo que nos dijo, nos dijo, por favor, cuídenme a los niños. Y mi esposa le dijo, pues no te preocupes de eso, Carlos. Nosotros vamos a estar aquí por usted y para los niños y siempre vamos a cuidar de los niños. Isaiah y Nathan no tuvieron la oportunidad de despedirse de su mamá. Ahora ellos se enfrentan a esta dura prueba que nunca imaginaron. El funeral de Carlos García será la próxima semana, mientras amigos y familiares de los niños han creado una cuenta para apoyarlos económicamente, mientras pasan estos duros momentos. En Houston, Texas. Bueno, lamentable esa noticia y pues impacta esta pérdida de estos niños. A ellos y a sus familiares, pues le enviamos nuestro abrazo y nuestra solidaridad a ellos y nuestro dolor por el fallecimiento de sus padres, de ambos. Es triste perder a sus dos padres en un mismo momento. Vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generaciones. Gracias. 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 Gracias.